El hombre, que a todo en Calibea, se guiaba a Jesús de la Sede. Ahora está contigo, hay pruebas en mi vida, que aumenta cada día. Más sinás mi fe, fe, más fe, amor, más amor, y si no la tiene, pide al Salvador. Porque amor sin fe, fe sin amor, y es imposible te agradar a Dios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!